En el siguiente paso hemos enviado, hemos firmado una carta al ministro Íñigo de la Serra, al ministro de Fomento, en donde le vamos a plantear todas estas iniciativas. La bonificación de las tasas aeroportuarias, un aumento del descuento de residentes y otras iniciativas en el ámbito de la movilidad, en el ámbito del transporte, para que los territorios extrapeninsulares tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos que el resto de ciudadanos del Estado.